He pasado 5 meses creando el Rewind Hispano junto a mi equipo Y en este vídeo os voy a enseñar como lo hemos hecho Y al final del vídeo os revelaré si habrá Rewind Hispano 2023 Me he sentido realmente que estaba grabando un anuncio Yo repetiría Yo creo que es una cosa muy bonita y que merece la pena El crecimiento ha sido brutal Todo lo relevante que nos pasó en el año lo podemos ver acá Que siga muchos años Que nunca lo dejen de hacer Y antes de empezar agradecer a Mao por ser el patrocinador oficial de este making of Ya que gracias a ellos tenéis este vídeo aparte donde podéis ver todo el proceso de grabación del Rewind Este proyecto ha dado trabajo a más de 200 personas del sector audiovisual Y también os lo enseñarán todo Y este año que nos hizo mucha ilusión Contamos por primera vez con la participación de Aura Mi escena ha sido sobre Saw Que es un evento que hice yo Y lo que he hecho yo básicamente es enfrentarme al muñeco de Saw Al cual, bueno, le tengo un poquito de rabia Creo que me he descargado dándole unos buenos puñetazos, la verdad, eh ¿Me escuchas? Que hay que repetírtelo todo ¿Me escuchas o no? Mira que me cuesta, eh Pero me ha sorprendido bastante Lo bien organizado que está todo Tu ponte aquí, tu ponte allá, pim pam Yo repetiría Sé que a él no le gustan los rodajes Y yo le dije Te lo quiero poner lo más sencillo posible Lo preparamos todo con muchísima antelación Quiero jugar a un juego La mayor actuación que yo creo que vamos a hacer nunca A mí el tema del Rewind me parece maravilloso Empezó con un proyecto pequeñito y tal Pero es que ha acabado esto siendo como una película O sea, yo alucino Salgo de aquí contento, la verdad Rewind la verdad que como cada año mejora Mi escena principal del Rewind la verdad que fue una locura Tuve que disfrazarme varias veces la misma mañana El problema de Ibai en todos los Rewinds es que hace muchas cosas Entonces vamos a hacer una escena de qué pasa en su cabeza Me gusta esa idea ¡Cállate! ¡Esa idea es una basura! Esto no va a ir bien, esto no va a ir bien ¡Ja, ja, ja, ja! No va a bailar ¡Tinipollas! ¡Una basura! ¡Predme una casa! No sé qué coño estoy haciendo Este año hemos podido pegar El salto y ganarlo con una Real Exa Mini Pues esta cámara pocas cosas mejores De poder utilizar La mayoría de películas nominadas a los Oscars Ha sido grabadas con esta misma cámara También a nivel de material El crecimiento ha sido brutal Este Rewind al de 2020-2019 es abismal Gracias, se llama Obra en 3 menor ¡Qué bien! Las cámaras son la hostia Es nivel cine Le hemos sumado el tema del... El meme de Olvidona Estoy hasta la p*** del p*** de Meme de Estella Buenos días por la mañana A las 5 casi las 6 Estamos en el Teatro Lope de Vega Es impresionante Hemos simulado ahí una mezcla entre los ESLAM Lo que pasó en los Oscars No sabía que tenía que estar en Madrid a las 6 de la mañana 6 a 10 de la mañana tú Que aproveche Llamamos a unos 200 extras Para que vinieran a las 5 de la mañana Que había algunos así Durmiendo Que se sobaban Pero fue increíble Toda esa gente que vino a ayudar Por supuesto no faltaba Foxer que está loco Eran alrededor de 100 extras En cada plano pues íbamos llenando las partes del teatro que se veían en el plano Let's go baby Estamos en motor 3, 1 Bueno, bueno, bueno Nude Jackson Un toro igual de mierda Qué cosa más rara La tradición es que yo siempre tengo que morir Y me han dado una buena hostia Para Will Smith lo que utilizamos fue un figurante A Félix Era igual de estatura El mismo pelo Utilizamos un deepfake Pues había que iluminarle de una forma plana Para que si la inteligencia artificial Reconociese bien su cara Y pudiese poner bien la cara de Will Smith Hubo que repetir varias Más fuerte chicos Otra vez Seguida La última ya Es que Félix le daba muy flojo tío Le pegó una hostia a la última Pum Buena La última está bien eh El rebueno de 2018 Recuerdo que lo hice en dos semanas Y solo estábamos el nutillo Cogíamos la cámara A grabar con disfraces cutres Todo muy casero Y nos lo pasábamos muy bien Es donde se formó 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 Todos sus medios Y todas sus ganas En hacer algo por la comunidad Yo hacía de Will Smith Y es heavy pensar Que después de 5 años Hemos simulado Que Will Smith Me pega una torta Pero bueno Orgulloso de estar Desde el mismísimo inicio Vamos a McDonald's ¿Quién quiere un McDonald's? Que suba Mi queso Patatas normales Para beber agua Buenos días a todos chavales A las 7 de la mañana Estamos en el Museo del Aire Y estamos grabando La escena del helicóptero de Rast Así que vamos allá Complicaciones de Rast En la bicicleta El problema es que estamos Dentro de un helicóptero Y entonces ¿Dónde metemos el foco? Y además ¿Dónde metemos a 4 personas? La verdad que esto huele a muy muerto ¿Crees que va a llover? No, he hablado con la nube Y me ha dicho que nada Que simplemente va a pasar Y perfecto Cuando estaba todo preparado Problemas No me ha hecho caso Otro día más Se ha puesto a llover Al menos podemos utilizarlo De decorado Para que fuera de noche Con lluvia Y con mucha acción Pero ¿Qué opina el nut oficial? Este año Como el año pasado Volvemos a utilizar Pocos de ApuTour Tienen un porcentaje de waterproof Podemos seguir rodando Incluso cuando estaba lloviendo Y poder tener esta función Y no tener que parar completamente Pues nos ayuda un montón Tigres Voy a por ti ¡Qué flequillito! ¡No me lo creo! Estoy hasta el libro ¡No me voy a estampar en el conceso! ¡No me voy a estampar en el conceso! ¡Otra, otra! ¡Espera que os guste! ¡El de la de aquí y esas cosas! Acabamos de representar La misma escena Que en Blackout Derribado Hemos utilizado exactamente Las mismas lentes Que se utilizaron Para grabar esa película Como siempre Por ejemplo En la escena de YoJuan Utilizamos unas lentes Que se utilizaron en Taxi Driver Porque buscábamos Un look más vintage Hemos utilizado 10 o 12 tipos distintos De lentes este año Esto ha sido gracias A nuestro nuevo partner Que es Lenso Cada fin de semana Cada rodaje Podíamos elegir Las lentes que quisiésemos Fotográficamente Quedó muy bonita Utilizamos los murales Para meter Los memes de cada escena Y cosas como Easter eggs O algún guiñón A otra cosa ¿A quién y qué mata? Tiene el labio brillante ¿Y escúchame? Los personajes Era un mismo youtuber Y yo Juan El M de Show Y el novio de Masi La complejidad de esto Es cuando toca Cada personaje Y en qué momento Él está mirando para acá Y yo para allá Encima de aquí Yo creo O sea, este es un Juan Que está mirando A otro Juan Yo estoy mirando A otro Juan Y tú eres el otro Juan Pero tiene la cara Yo el que yo estaba Custando antes Era este Juan Que no sabe Yo es que creo Que no me ha quedado Muy claro Ni lo que he hecho He cambiado de ropa Veinticinco veces Y luego me he sorprendido ¿Por qué? Porque tenía tres novios Este año ha sido bonito Porque lo he compartido Ay, la vida Viva Rewind Y viva España España En el 2019 Puse de mi bolsillo Seis mil euros Que era todo lo que había ganado Yo en toda mi historia De YouTube Luego no pude recuperarlo Porque me saltó el copyright Nos empezamos a meter matadas Por toda España Para grabar con cada uno De los creadores Solo éramos cuatro personas Más luego otra gente de postro Si era yo el único Que era mayor de edad Entonces tenía que conducir Yo todas las horas del coche Y encima luego Cuando llegaba yo Era yo el que grababa Y es de coña Que con esos medios Y con esa ilusión Sacáramos un vídeo Que también Luego lo vi y digo Hostia, pues no está tan mal La primera vez que grabé Patriot y Wine Fue 2019 Tengo que buscar un trabajo Pero ya Y ahora soy 40 Un equipo ya Profesional, de verdad O sea, yo lo disfruté Como un verdadero fanboy Y me lo pasé muy bien El de 2019 Buenos días por la mañana Estamos ya montando todo Para la escena de la velada Con los participantes de España Y por otro lado En sus respectivos países Con los de Latinoamérica O Estados Unidos Así que vamos a ruedo De boxeo la nuestra va a ser la mejor He sido los únicos Que hemos podido estar juntos La química es diferente La química es diferente La escena consistía en un poco Transmitir los mismos puntos Que destacaron en el combate Yo le saqué un casco Así Encima pesaba un puñado Y era jodido De ponérselo y moverse con él Bueno, era una recreación De cómo fue nuestra pelea Que todo el mundo dice Que fue la mejor Que fue súper loca La animación de Aripas del Amor Se ha estado trabajando Durante dos meses Pues desde el primer momento Teníamos en mente Dragon Ball Ese mismo setup de iluminación Que grabamos en España Había que recrearlo En LATAM Y también en Los Ángeles Para que todo cuadrase Hemos conseguido Que parezca que esté en el mismo sitio Y entonces luego Estábamos en Latinoamérica En especial fuimos a Monterrey Que era la localización Que se decidió Que era la más adecuada Para grabar Bueno, dos de horitas Otro día más Otro día más Una mantita para dormir Vamos a ver qué tal Ellos el año pasado Vinieron a grabar Y dije, qué menos Si este año Nosotros vayamos Aunque nos cueste la vida Y ahora llegamos Se me ha hecho corto La verdad Nos hemos preparado Nos hemos instalado Soy Gerardo Estamos de Productive Media Y vamos a estar aquí Ayudando en la producción De Rewind Yo soy Nitz Y lo mismo Y a mí ya me conocéis De Joby Trivás Exacto Joby Trivás Estamos en Don Camarón Hemos dormido literalmente 12 horas Pero me siento reventado O sea, yo creo que es culpa Del jet lag Pero tengo muchas ganas De grabar esta esteta Que pinta muy guay Y divertida Estamos terminando De montar la cámara Muy parecida a la mini Que hemos utilizado Para todo el Rewind Solamente que tiene Unos cuantos años más La verdad no sé Cómo quedó mi cara Pero sí tengo miedo De cómo va a salir De la nada abrieron El platillo Y era una langosta Y nos teníamos que asustar Así como Tengo que decir Objeto pastel Y como que tenía que decirlo En un tono asustado Entonces tené como una vieja Tipo Objeto pastel Pero bueno, ya fue Y todo Todo es la fuerza De toda la comunidad hispana Creo que va a estar Súper chistosa Guau Que haya tomado El tiempo De viajar Me sorprende Porque son muy jóvenes Pero son muy profesionales Muy profesionales Y muy amables Y se trabajó muy bien La verdad es algo muy complicado Es algo que me tomó mucho tiempo Pero básicamente es algo así como ¿Por qué te ponen a hacer tanto el meme? Pregúntale a Alec Como que lo acaba de descubrir Y le da mucha gracia A ver, hazle tú, Juan Así Soy el jefe de cocina Y luego tengo un Enfrentamiento de miradas Con Sprint Por todo el beef que hubo Cazapete Y Ratio Y etcétera Salí sirviendo unas tostadas Espero que Las siga rompiendo Estoy súper impresionada Por el nivel que tienen de producción Muero por ver el resultado final Me sorprendió que hoy Literalmente Pues Hubiese un meme Mío Estoy feliz con ese detallito La verdad Este tipo de cositas Que se hacen Siempre nos juntan Y pues lo único que hice Fue decir que era de chill Dimos de chill De chill De chill De chill Vamos a pasarla de chill, perros La voz de She-Hulk Es la voz oficial en latino Que nos grabó la frase Exclusivamente para el Rewind Desde aquí Muchas gracias a todos los actores Que participan de manera desinteresada Y que aportan su calidad al vídeo Muchísimas gracias al equipo De Productive Media Estamos en el día de rodaje Los Ángeles Mirad con quien estoy aquí Que nos ha ayudado también Junto a Polina Que está por allí Estamos en Urban Pues que todo lo que hay aquí Son estudios Grabar aquí también es mucho más caro Y tenemos que tener el equipo Más reducido Sois dos Somos dos literalmente Primero con Joaquiti Ahí está Y luego Iremos con Luzo Que también está listo Para la acción Me ha dicho que el día Que cojo el avión Es una acción de gracias O sea Es el día que los aeropuertos No quieres estar ni cerca Veremos qué pasa Güeyes Nos chingamos el oro Chingue su madre Y el oro también Y el oro Este se cayó Él es para las maldivas Uno Prueba Hasta que te lesiones Todo el rato otra vez ¿Y tú qué has hecho en el Rewind? Lesionarme He visto evolucionar He visto evolucionar tu equipo Se me hace muy cool Que ahora estés en Los Ángeles Grabando Es como una forma de recordar Mantener vivo Un año En el que creamos contenido Un álbum de recuerdos Para mí es eso Bueno Mi escena es Bobby Playtime Yo estoy aquí Investigando todo este lugar Me aparece ahí El monstruo de Bobby Playtime Y tengo que escapar Quizás sobrevivo Quizás no Creo que este Rewind Es bastante diferente Porque creo que nosotros Crecimos viendo el Rewind original Con la audiencia hispanohablante No conectaba mucho Y creo que esta vez Es lo que nosotros Queremos ver directamente Todo lo relevante Que nos pasó en el año Lo podemos ver acá Y eso se aparece un montón Y a la escena de los piratas Ya que estaba en Natham No pude ir Y entonces se encargó Nude Jackson Nude Jackson Detective privado La escena representaba Como los latinos Recuperaban el oro Y un día los españoles Le robaron Uno Acción Nos pilla un poco lejos O sea contar con una réplica real De los barcos De siglos pasados De lo que fue la historia de España De todo mucho más sencillo Y mucho más inversivo ¡Revuélame lobo! Mucha polémica Mucha sangre Me damos un salto No teníamos mucho tiempo A ver aquí rápido Había que conseguir Que fuese real Y que pareciese Un abordaje Está perfecto Esto es de cine No, está bestial Que guapo Y al final Y efectivamente Se resolvió el caso Otro misterio resuelto Por Nude Jackson Detective privado Dale En este año Trabajamos junto A un equipo De unas seis personas Este año Ha sido más complejo Que los anteriores Porque básicamente El contenido de Minecraft Fue una completa locura Cada escena Se referencia a clips O personajes Que han sido virales En el juego de Minecraft Y hemos pasado un frío Aquí con el puto agua Nos han mojado Qué desfase Una regadera Que nos está echando agua Encima Dos, uno Acción Quiero que él Este cómodo Porque es una posición Peligrosa Para estar con un peso Que le quite ese equilibrio Tranquilo Soy campeón de trampolín Bien Estoy congelado Hola Hay que decir Que Chocas Se ha mojado Peor Porque yo tengo la chaqueta O sea que Yo estoy jodido Yo estoy en fepo ya Es que me están entrando Me ves una lentilla en el ojo Me estaban con una regadera Encima Cayendo mazo agua Y pensé que se me había cayido la lentilla Y se me metió dentro del ojo Pero he tenido que aguantar Porque por el plan No había que hacerlo Una escena muy diferente este año Era la de los increíbles Cada vez que Mr. Increíble Se iba rayando Íbamos metiendo Un acontecimiento distinto Yo soy una doctora Absolutamente reventada Por la situación Y por detrás Hay un mono alocado Me diferencié de mono Empezaba a volverme loco Representando la virulina del mono Básicamente Mi maravilla Mi escena básicamente Representa la bajada De las criptomonedas este año Camino con esta cámara Que me sigue la cabeza Sigue todo el rato Mi movimiento Para esta situación Utilizamos un snorricán Que es lo que vería una persona Pero justamente del lado contrario Yo representaba una de las escenas Lo que subió el precio de la gasolina Literalmente fuimos a los origines del rewind Lavando en una gasolinera Alimentándome de chetos Me sentía como en el rewind de 2020 Chicos ¿La tenemos? En el 2020 Pedí un poco de financiación En un directo Porque no podía dejarme otra vez Tanta pasta Y también me acuerdo Que yo acabé poniendo un poco Todo fue al saco otra vez Parece que en vez de dos años Han pasado siete Desde aquella escena del Fall Guys Ahí dándome de hostias En el parque Y lo recuerdo como el mejor rewind De aventuras y de historias que vivimos En una pandemia Éramos cinco personas Con los recursos que teníamos Sacando unas escenas que no tienen sentido Lo de 2020 es algo irrepetible Nunca voy a volver a sentir algo Como es lo que sentí en el 2020 en el rewind Era un año un poco triste Y es como que no había expectativas Y de repente el vídeo apareció Y a todo el mundo le gustó Ahora ya es más complicado Porque el rewind Todo el mundo está esperándolo Es distinto Pues mi escena en el rewind Es como la representación de mi combate Contra David Bustamante Siendo yo un jefe del Elden Ring Maravilloso Fuimos a grabar el castillo de Ávila Impresionante Tenía como una zona de boss fight Fue estar cinco horas allí Maquillándole Es una prótesis de silicona Se lo aplicamos en la cara Y luego ya pintamos ¡Miau! Bustamante no lo pudimos tener Y contamos con la ayuda de Gibson Que era el que hacía de caballero ¡Bustamante! ¡Bustamante! Al no poder contar con Bustamante No podía haber otro mejor sustituto Que Hermoti ¡Cúmbate! Eso sí En el rodaje cantamos nosotros ¡Con un mismo! Luego se puso a llover Así que bueno Seguimos Lo que ocurrió es que Gibson estaba caminando Encima de las escaleras ¡Cúmbate! ¡Cúmbate! Claro, no Tienes que ir para adelante con él ¡Empuja a un cabrón! ¡Cúmbate! 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 Vi que seguía andando Y yo Espera un segundo Cuando el pavo ya estaba cayéndose El cerebro dijo ¡Hostia! Que tenía que agarrarle Durante toda la escena Hay una mano traviesa por ahí del nude También puedes interpretarlo De manera que Lo empuja ¿Sabes? En vez de cogerlo Está por resolver ese caso ¡No lo empuje! Lo empujó Lo empujó Lo empujó Lo empujó Lo empujó En efecto lo empujó Caso resuelto Saludo a mis abuelos Y a mis primos del pueblo Y a las frutas Saludo a todas las frutas La sección de juegos Se narra en pof Como si fuera un personaje más Tiene una complicación de cámara brutal Porque se tiene que poner En este punto la cámara Que lo que más destacó de ese rodaje Fue conocer a Brian Hector Un tío increíble Superencantado Superfeliz Ilusionado Y le ha salido mucho trabajo Todavía lo estoy asimilando Yo donde vaya él Lo acompaño Lo ayudo Lo que él quiera Gracias a todos A Alex Al equipo Que yo soy un equipazo ¡Vamos! Entonces Nia se va acercando Y se cree que soy Pues el típico NPC Que sale el dominguero Uno de estos ¡Prepárate! Para un combate ¡Revienta! ¡Vamos! Me ha encantado Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y no era mi cumpleaños Bueno chicos Ya estamos en el circuito De Ricardo Tormo Una vez más Estamos aquí con Ander Y luego lo incrustaremos Dentro de la parte de 3D ¡Vamos! GTA entera 3D Es una escena enorme Lo cual complica las cosas A la hora de moverse Y elegir los planos Y esta escena La verdad es que es una locura De combinar otra vez Lo real Con lo digital Primero han estado Todos mis compañeros Ahí gritando Y de todo Y luego ya me ha tocado A mí ponerme a las manos Ahí al volante Bueno nos ha tocado Estar ahí En el interior De la chabineta Con los Buller Chabineta espero Que no haya gripado Ya en este momento Yo lo he hecho muy bien Solo tenía que coger una palanca Que hemos repetido la escena 8 veces Hostia que barbaridad Me he encargado De los anillos de poder Del environment Y lighting De esa parte Y yo me he encargado más De la parte De la reina Y el dragón De la casa del dragón Está muy bien Que implementen El Unreal Engine Pues vamos con Reddit Que diría que es lo más duro Lo más costoso Y lo más reconfortable De todo el vídeo Es la escena Que une a toda la comunidad Por un mismo objetivo Y esos dos días de rodaje Grabando en el descampado Yo no recuerdo un rodaje Tan duro Desde hace mucho tiempo Un tent Armas Uno Dos El dos Vale Dar una palmada Yo soy el grupo Aventuras en miniatura SL Nos dedicamos a la museística A todo tipo de recreaciones Y a preparar rodajes Y atrezo principalmente Tenemos aquí Más aburguesado Una persona un poco más adinerada Son un poco el polo llano Él representaría Lo que es la primera moda Del siglo XIX Corremos 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 A todos Detrás Uno y dos Uno y dos Uno y dos No respiramos los muertos Vale Esta escena Ha sido Con diferencia La más compleja De todo el proyecto Solamente Para esta escena De Reddit Estamos hablando De en torno A 240 250 pistas De audio Y el gran reto A nivel de mezcla Ha sido integrar Todo este material sonoro Con la música Que tiene que destacar Porque está hecha específicamente Para el Rewind Hemos podido contar Con músicos de verdad Un violinista Y una celista Que son increíbles Bueno Todos los objetivos Que teníamos Era el recrear Un poco Las músicas O las personas De las series Conocidas Es una carrera constante De evitar el copyright Pero es muy divertido Nada Básicamente En Reddit Lo que pasó Es que teníamos que Recrear un campo De batalla completo Que vino del rodaje Y tal Una granja de render Para renderizar todo eso Bueno Ha sido la escena Más complicada Con diferencia Muchas gracias a Mao Por apoyar este encuentro De la comunidad hispanohablante De creación de contenido Tanto haciendo posible Este making of Como que nos hayamos podido Juntar todo el equipo Y creadores En los cines de Callao De Madrid Para la premiere del vídeo ¿Qué cena te ha hecho Más gracia del Rewind? ¿En cuántos Rewinds Has salido? ¿Qué crees Que pasa por la mente De Alec y el Nutt El de 2019? No lo he visto todavía Esto gente Es un museo del Rewind El escaparate Se ven como objetos De cada año Icónicos de escenas Soy Anik Y bienvenidos A mi Rewind Y otro fuerte aplauso Por ese equipo Que ha trabajado durante semanas ¡Vamos! Estoy muy ilusionado De tenerlos aquí a todos De que esto para mí Ha sido un logro personal Displazar esta gran noche De este momento Que gracias a Mao Es posible Porque gracias a ellos Tenemos este tipo de encuentros Con los creadores De contenidos hispanohablantes Un fuerte aplauso Para todo el mundo ¡Venga! Estudiaste comunicación audiovisual Para la intro Este año Pensé otra cosa diferente Vestirme de vagabundo Y hacer la coña Que se hizo viral También de Ale Con los Bithums Para esa escena Tuvimos que recrear Una calle de estilo Nueva York Que al final acabó siendo Barcelona Decidimos empezar con una grúa Desde lo alto de una farola Hasta bajar Bueno pues Ale Que a mí es una persona Que me sorprende mucho Es realmente joven Lleva metido en esto Desde los 17 años Y me sorprende Sobre todo Su madurez A la hora de grabar Está muy joven ¿No? Tiene 21 años Una madre así Él ha de focar todos los días Ojalá O sea nadie más puede hacer El ritmo en hispano Solo el Tu Alec Molón Y ya está Es como grabar con un amigo Pero luego también es gente Muy profesional Y muy buena en lo suyo Que me sorprende la verdad La profesionalidad Con la que trabaja Y se mueve por aquí Como si fuera Steven Spielberg Yo creo que tiene Una gran carrera por delante Este chico Es una persona muy trabajadora No se le valora mucho Lo que hace en este proyecto Por eso yo lo admiro Pero está muy tronado Es un genio loco bro Una persona que tiene ideas Muy rocambolescas Tío que no... Alec tiene una capacidad De organizar un proyecto Tan grande Que es una persona que ha demostrado mucho Y que ha intentado hacer lo que a él le gusta Y traer algo de valor a internet Pues lo que opino de David Me mola mucho su forma de ser tan detallista con cada una de las cosas Y de que es también uno de los que no sería lo mismo sin él David aparte de ser colega es un buen líder Y le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado Lo que representa también DHC La productora que fundó mi hermano Un equipo de gente joven Que buscamos hacer las cosas lo más profesional posible Con mucha ambición Y ver que todos estamos creciendo juntos Estamos aprendiendo Que todos somos gente joven con muchas ganas Hace que te emociones Ha significado mucho trabajo También una muy buena experiencia trabajando en familia Esperemos seguir así Crecer juntos Y conseguir grandes cosas Ahora que estamos en el final Habrá Rewain 2023 Por mí ojalá Si a mí estas cosas son un regalo para la comunidad Que siga, ¿no? Que siga Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es un vídeo que mola mucho Que cada año deberíamos tener uno Por suerte somos unos cuantos los que se animan Yo después de este año haciendo el balance He pagado porque me peguen Tiene que ser tal y como vosotros lo pensáis Es importante mantener la esencia Al final va a ser una cuestión de sentarnos todos a hablar Yo disfruto mucho esta experiencia Ya la tengo pilotada Ya sé cómo funciona Yo trabajo con mi gente muy a gusto Pero yo creo que para que se pueda seguir haciendo mejor Hay que hacerlo de otra manera Agradeceros a todos como siempre por dar vuestro apoyo Obviamente a los creadores por portarse también conmigo Durante todos estos años Es muy duro pero a la vez muy reconfortante Así que os agradecería que dierais un like Espero que hayáis podido ver y valorar todo el curro Soy Alec y este ha sido mi rewind hispano Creo que te... Es que te... Ahas Ah Sí, ah Vale Es que... O sea, pero es que este meme es de coña Pero hostia Voy a matar a Alec Vale, Omar, tío Bueno No habían ponis El que normalmente conducía era yo Así que... ¡Me comentes sin veras! Y es que la verdad es que... Eri... Eh... Y es que la verdad es que... Es que la verdad es que... Y es que la verdad es... Y es que la verdad del... Y es que... That's it ¡Puuu! Eso es de loco Al final